Estamos aquí en un live de League of Blades, en este caso vengo a traeros un arranque con Riven en top Está grabando esto bien, no lo digo en un segundito, sí, vale Y bueno, vamos a ver qué tal nos va con Riven, jugamos contra un Maokai Maokai nos puede joder de una manera bastante interesante Así que vamos a ver qué tal, gente Vamos a ver qué tal y... Vamos a hacernos esto aquí, para volver con más cositas Nos va a venir muy bien Ya veréis que sí Mierdas, me ha dado un tirón y he perdido la Q Buah, qué jaja más grande Bueno, aunque vaya a perder bastante vida Me lo hago rápido Hacemos el reset que he hecho de adelante y atrás y ya está Habéis visto que me ha dado un tirón ahí cuando iba a tirar la segunda Q Me... me... me ha dado un tirón Vale Me mata, le damos ahí y... ¿Cómo va? Vale, ahora digo un poco conversación de equipos y tal Vamos a base Y pillo pociones Maokai seguramente estacionase también esto Míralo Voy a tirar Voy a pillar bastante spotty's Porque este team me puede joder mucho Voy a pillar esto Maokai es un buen pick contra Riven, eh Bastante bueno Me va a subir la E, gente Ahora Nivel 2 Maokai es un pick bastante, bastante bueno contra Riven Ahora pillo pociones también para aburrir Vale Me voy a pushar ahora un poquitín Mientras no llegue bajo torre Perfecto Y bueno, contra Maokai como vamos a jugar por sitio la verdad He jugado solo una vez contra un Maokai Y le gané en plan porque jugó muy mal él Pero... Se supone que si él... Mierda Se supone que si él lo juega bien Pues tendría que poder pegarme una paliza bastante más grande A la W, gente Vale Nos conviene que gastemos ahora Que lo haga eso Vale Mierda Aquí está SS Vale, está ahí Bueno, no he llegado ahí Guay Se ha tirado la poción de vida Y ahí podría haber sacado yo más, etc En verdad Si hubiese hecho un poco mejor Ahora la Q Aquí que todavía tengo mis minions a favor Le van a joder Si me meto en su minion ya Su leada me puede hacer bastante más daño a mí Si le pego y me pego en su minion Me calienta Bastante Ahora, ahora Aquí se puede pegar Un poquitín No, ahora ¿Veis? Lo he hecho bien Me ha limpiado los minions Vale, ahí está No le queda más pocines a él A mí me quedan estas dos Así que Yo creo que ahora si lo hago bien Podría ganarle Cuidado Con el ping por Vamos a poner recuperando Un poco Y ahora voy a ver si puedo congelar Un poquitín ahí Vale, cuidado Me caliento a más gente Que ahí me he hecho bastante, bastante daño Volta aquí Vale Valor de te lo pierde, amigo Uff, creo que lo he logido Pero bueno Un poco voy a hacer ya lo imposible, imposible Vale Vale Pues ahí vamos gente Te trata sin mana Es de ideable Es de ideable en verdad Pero no sé yo si es la mejor idea No voy a hacer daño bajo torre Porque tiene Tiene el stun Me la puedo liar Tengo el TP en un minuto Lo tiene bastante más tarde Que lo ha tirado a minions Y lo verdad es que el TP de la torre Baja el CD A ver si se me pusease a mi favor Y me Puah A ver si se puse a mi favor Me puedo humillar Pero no se va a pusear A mi favor Cuidadete Ahora ya no lo puedo ativiar Se regenera mucho Con la pasiva de mierda Fijaos toda la vida que pilla Yo voy a pillar ya el 6 puntos ¿Qué me decís si intenta? Ah no, lo pillan Digo, me decís si intenta un all-in Pero ya no Vale Ahí se me pusean No se van a pusear Tienen que hacer un enfoque A la tanqueta Esto ya es tonto ¿Qué hace? ¿Qué dejé pusear? O sea O sea O sea No sé No sé No sé No sé No sé Qué intenta decirme No Joder He fallado eso Vale Pues tenemos Las brutalizas calentitas ¿Cuánto me queda? Un poco A ver Pero no le da más Y como tengo aquí warts Es que mira lo que se regenera Con la puta pasiva No, el Doran pues Bastante tocho también A ver si se pusea para acá Vení Minion Sí, ahora sí se me va a pusear Eso me viene Eso me viene No sé por qué he tirado el Pimpullo ahí A lo mejor quiero tirar este P Si he tirado el TP me lo tiro yo también Vale Espérate ¿Esto ya no? Que esto le da y va a tanqueta Vale, aquí ya la he expuseado No, no, vale Vale Vale, a mí la base Y me tiro el TP No, la mejor idea no va a ser pusearme Ni mucho menos Porque tengo el TP ya No, 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 vale No, no, vale Que joder eso Ah, si no me ha llevado la primera sangre antes Ahí Pero es que no está grabando O sea, ha sido nada más Empezar Me entre la primera sangre yo Porque no se ha liado Dos kill jeans Una victory Y una elice Guay Y que no muestra nuestro equipo Elice, vale Este tío Que lleva Uno Cinturón Pegamos bien Pero él también pega bastante Eh, cuidado Cuidado, gente Si me hubiese tirado el último Lo habría matado Lo he hecho muy mal ¿Cuántas posidades se ha tirado? Se ha tirado Una Vale Yo tengo aquí tres en uso Así que me voy a curar bastante Yo te lo he ido muy mal ahí, eh Intento acercar la misma Y me hacía muy rápido con la E Pero no me ha dado tiempo Lo he hecho mal Vale Ahora toda la E, gente Vale A ver si me puedo recuperar lo suficiente Como a poder seguir trayándole Porque si no me voy a estar muy jodido Si se tirara a R Igual lo habría matado Lo he hecho yo muy mal ahí Cuidado que este niño se no está Y McCoy puede apoyar 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 muy en los gangs, eh Vale No se me puse mucha Ah, sí Hay que mantener la oleada Está muerto Debería Vamos Bueno La he estado viendo Por eso la he pingado Pero podremos Lo he hecho bastante más fácil En verdad Que he sido niño de un principio Vamos allá por el pico Y lo malo Y lo malo de esto es que como tanquea Pues que hoy me sigue haciendo daño Verdad No sirve mucho No es para una poción Tenemos que hacer No mucho daño No sirve mucho daño Y dradearle más o menos bien Y si el primer 3 lo he hecho mal Pero el segundo lo he hecho Normalito Decente Podríamos decir Vale, vamos La verdad es que la he cancela la animación Por eso siempre vais a ver Tirar la he normalmente O con un AQ O OER Cosas así ¿Sabéis, gente? Vamos a ver Que hace yo tiempo ya Que no Que no Hacía los combates de Riven A ver que tal Y bueno Una cosa muy práctica Es el Guardarse La tercera Q Y cuando tengas el cone CFR Tiene la Q otra vez O sea, cuando tiene la tercera Q Tiene la Q otra vez Y eso La verdad es que viene Muy, muy bien Vale A ver su pozo Que lleva Se ha hecho Nada Vale, ya está Te va a darme el cimpollete El cimpollete hace mucho daño Aunque parezca que no Vale Vale He tirado flash Porque me está dando todo Que un minion Pero he tenido la vida a tiempo Y ahí La podría haber liado yo En verdad Me voy a pillar esto Y botas La podría haber liado yo Botas me hace la jonia Seguramente O casi seguro Casi, casi, casi seguro Tengo TP Por si hace falta en algún lado Ahí abajo Nada, muy tarde ya Para que otro tirarlo Nada, fuera Voy a pusearlo aquí A ver si puedo Fijaos Ahora mismo tengo 23 CDR Otra Q Fijaos cuando tiré la última Dos segundos Y tres segundos Y la tengo ahí otra vez Cuando tengamos 40 Tenemos la Q inmediatamente Muy importante hacer Joder tío En serio Hacer los resets De la Q Voy a tirar al top Vale Vamos a aguantar un poquitín Aquí los minions Para que no se peguen Con los nuestros Joder Vamos minion Llega Vale Vale Espera que se muera la tanqueta A ver si da tiempo Se muera la tanqueta Y puseo Vale Vámonos Vamos Vamos Riven Vamos 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 Bueno Bueno Y ahí He tirado E y R Que la R Cancela La R cancela Animación de autoataque O de habilidad Con lo cual Tiramos E R Y la R Que tarda Tarda Un rato En hacerla En plan Saca la espada Y todo eso Pues Pues La cancelamos Y directamente Tiramos la R Entonces Eso es lo que he hecho Tirar R Me he pillado con el escudo Y ya lo he matado Vamos a hacer botas La DC de R ¿Cuánto me queda para esto? 6, 7, 5 Vale Vamos No, no Estamos estompeando en todos lados Gente 16, 3 Eso que el Mokai me podría estar esperando A la pareja de mi vida Me parece que una persona Y he decidido que no Mira A ver Ahora mismo tengo metidores todavía Es que No me apuntaba Porque lo quiero enseñar Llevo 10 De CDR En runa ¿Vale? Con la Yonia Pillaremos Con la Yonia Pillaremos Pues 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 Son 15 más de CDR Creo Pillaremos ya casi el cap Y la Q Alante y atrás Para Resistir La autoataque Vamos Y el escudo No está bastante grande A mi me gusta A mi me gusta Masaarse la Q Pero es que el escudo De siempre Me lo he aseado Porque es que es muy grande El escudo que tengo Muy grande Ahora tenemos ya la Hidra entera Y La Yonia también Nos podemos pillar las dos cosas De golpe 6, 7, 5 Así que vamos a volver Vale Voy a cancelar la animación De W Le puedes tirar W O sea Puede hacer muchas cosas Gente Para mi que este día No va a haber tiempo De explicarlo Así que si os gusta Voy a subir a otro Riven Vamos Y la verdad es que No juego mucho Riven No soy muy player De Riven La verdad Pero simplemente Porque No sé Hostia El daño de Víctor La verdad es que no sé Me gusta como campeón bastante Pero nunca Me he propuesto Aprender a jugarlo bien ¿Sabéis gente? Entonces Eso Quieras que no Influye Vale Voy Cuidado Cuidado Uy Si me la pillas Esos están ahí Esos están Campeando Voy a ver Que no Que no Tienen los otros Estos están aquí A ver Como lo hacemos Con cuidado Vale A ver A ver Vamos Vamos Esto por aquí Y lo suyo es hacer esto por ejemplo Y cancelar la animación de la W ¿Has visto la W? Normal, ahora lo enseño Hace así Se para y hace eso Hacéis AW muy rápido, la cancela A ver, voy a hacerlo Para que lo vean, que pierda un poco de tiempo ¿Veis? Hace la animación de que hacer W Pero no hace la animación entera Vamos, vamos para arriba Aquí mucho, mucho fan Joder, loco Voy a pushar aquí a full y ya está Vale Joder, que por culo de gente Esta la tiro yo Así que por tier 1, por tier 2 Bueno, si me da tiempo Me lo voy a pegar Llevo el escudito, ahí sí puedo pegarle Pero ya está Que a mí me lleva mucho estos retazos Y eso es lo que me jode Verdaderamente Vamos aquí Vamos a hacer un sexto De mientras Así recuperamos vida Con la Hydra ¿Veis? Y cancelamos ahí Y cancelamos la animación De la Q Y me llevamos El cap de CDR ya Llevo 5% de CDR Desde el principio Runas Y 5 5 5 Que va escalando por nivel O sea Hasta el nivel 18 Entonces Cuando sea el 18 Voy a pillar el 40 Y me pasaré un poco Vamos aquí Bueno Y mirad Ahora mismo tenemos Tiramos una Q ¿Vale? Ahora fijaos Esperamos a que se gaste Espérate Ahora no puedo Otra Q Ahora esperamos a que se gaste Y tenemos la Q otra vez ¿Veis? A ver si puedo direarlo Mierdas He fallado la R gente He fallado la R Pero bueno Voy a enseñar la Q Que es lo que quería Tengo 2700 de oro Worth Eh Me puedo hacer ahora Con esto la Yomo Es lo que voy a hacer Y una Cleaver Nada de Cleaver Me sobra Me voy a hacer full daño Me voy a hacer una Sangui gente Sanguinaria va bien Incluso luego nos podemos Hacer una Cimitarra O algo por el estilo Ahora fijaos Cuando tengamos otra vez Esta Q Y eso que La primera La he tirado Mira Uno Cuando se os vaya a gastar Fijaos Otro Cuando se os vaya a gastar Otro Y tenemos ya la Q otra vez Y eso que Si lo ocurre ir al máximo El máximo lo tenéis entero Y es la Tiempo a tirar A una o dos Es Bueno El farmamos bien En verdad No sé Que tal hay gente Que soy horriblemente Malo farmeando Hay que buseando Y abajo Y luego Puedo busear Esto Está cayendo de todo Aquí gente Me piro No No Vale Vale Esto no lo salto Y menos si lo apuro Así de mal Vale Ha volado Pues ya tenemos Paleteamos Pide inhibidor Worth it Pasar aquí Lo que podamos Madre mía Lo quita el picto Donde steam Normal gente Oh ya está Jeje Pasalmente tienen Su render aquí Vale vamos Van a salir Cuidado Pero yo tengo aquí Para salvar mi saltito Correspondiente Bueno no me voy a dejar de existencia gente Ni kill No No Oh Oh Cilipollas Iban a tirar Flaff Pensaba que iban a acabar Ellos pegando Pero hemos hecho todos lo mismo Hemos hecho todos El retard Se cuenta con muerte Se cuenta con el suicidio Que estoy entiendo Me han dicho que en el video Puedo tomar la runa En el video re esto No se va a ser viendo esto Mientras voy hereditándolo A ver Espera Ya voy dentro gente Un segundito Voy Vamos Eh Puedo hacer lo que sea En verdad Ahora mismo Y los muridos No los podéis saltar Todos eh Este si podéis Creo Vale Si no Hasta los Q Si podéis Pero voy a hacer la prueba Pero mi equipo Hace cosas útiles Vale Si podéis Pero tenéis que hacerlo pegado aquí A ver Espera Vale Lo he hecho mal yo Bueno en fin Creo que si puede Pero Ya de dónde soy El player de Riven Y muchos saltos Que me suenan muy mal Este si podéis Si hacéis más fluido Mejor Vale Mira le sacamos de nivel entero Al Makai gente O sea Es un mundo entero Esto si lo puede Bueno Fijate Los player de Riven Saben enteros Todos Los que se puede Y los que no Pero es que Yo ya os digo No lo he jugado mucho Por eso he dado tantos fallos Que he hecho Y lo habéis visto ya A ver Cuando tenemos esta Q Tenemos ya la siguiente Cuidado Ya vemos tanquear ahí Como dos segundos De torre Con el oscuro Vale He tirado el avión Ahora con todo mi polla Vengate Se le ha dado una idea De como Sabes Como desesperada Pero No ha sido lo suficiente Joder Lo que es como hablado Que buena Bueno pues gente Eso ha sido todo Ya habéis visto Que Riven Tiene un gran potencial Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós T Brett Tiene un gran potencial